Saludos mi gente, aquí un videito corto para enseñarles un unboxing de algo brutal que conseguí en Walmart Lo vi y me pareció brutal, esas noches que uno está viendo películas para hacer una batida de Oreo Y se ve como de tiempos de antes, yo digo, bien lindo, les voy a estar enseñando Mira, te trae hasta la receta de cómo hacer un milkshake Te trae dos glasses, te trae dos solvetos, el scoop y dos paletitos de Oreo De verla me da hambre ¿Ven qué hermoso? Te trae, vamos a sacar este primero Te trae el scoop para coger el mantecado Te trae dos paletitos de Oreo Te trae el solveto Mira que lindo El solveto te trae, ay no sale Está difícil No se te ayuda Oh oh Te trae la copa O sea, noche en pareja Que bello, a ver una película y tomarse un delicioso batido de Oreo Dan hasta ganas, aunque tenga el Oreo dan ganas de, con una Coca-Cola bien frita Miren que bello Miren que bello Eso está espectacular Pones el solvetito Puedes pasarla con tu pareja Con tu amiga Con tu mamá, tu papá Con quien tú quieras Mira que bello Pues, nosotros tomamos la decisión de hacer un G-A-Way Que lo tenemos aquí otro Está completamente sellado Y para participar Lo que van a hacer es Suscribirse al canal De nosotros De YouTube Etiquetar las redes sociales a 5 amistades Y enviarnos un screenshot Como que ustedes están suscritos al canal Automáticamente hacen eso Y estarán participando del sorteo de este hermoso set De copas para un batido de Oreo Que se estará rifando A través de YouTube Miren Recuerden Para ganarse este hermoso set Nos tienen que enviar un screenshot Como que están suscritos a nuestro canal Y etiquetar a 5 amigos en las redes sociales Ya saben Espero su suscripción Para que participen de este sorteo Bye